y por último también de estados unidos pero ahora desde kalamazoo vamos a escuchar a la banda skystone con su tema de marauder pero antes les dejo un mensaje de matt cantante de la banda y y y y y y y ¡Gracias! 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 Faults rip across the ground As I cleave through stone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!